La mayoría de los trabajadores nos compramos, los protocolos biosegurados son claros, tiene cuánto es el ciclo de vida de cada elemento, lamentablemente no se está dotando a lo que establece las normas de bioseguridad. Y lo dice el máximo dirigente de los trabajadores en salud en el departamento. Hoy la baja de los casos de COVID-19 provocó un relajo en las medidas de bioseguridad, no solo en la población, sino también de las autoridades locales que a la fecha no compran artículos de bioseguridad para los centros de salud y los hospitales, por lo que los profesionales en salud deben sacar de su bolsillo para comprarse un barbijo y protegerse de un contagio o recaída del COVID-19. Se lavan la boca diciendo que estamos en primera línea, pero ni siquiera han tenido un incremento salarial los trabajadores. Los trabajadores han pagado a Guinaldo ya a todos los sectores casi hasta ahorita, a los compañeros, a los trabajadores en salud no les han pagado a Guinaldo. No tenemos el bono de té, no tenemos el bono de transporte. La jubilación del 100% que habíamos recibido hasta ahorita no es un hecho. Esta situación genera molestia en el sector de salud y si la situación sigue igual, anuncian desde los primeros días del mes de enero del 2021, iniciar movilizaciones exigiendo atención a las autoridades, no solo a la Alcaldía de Cercado y a la Gobernación, sino al Ministerio de Salud por el desamparo en plena pandemia. San Antonio ahorita está haciendo turnos de emergencia de 24 horas con muchas limitaciones, no tienen el equipamiento no necesitar, no tienen el mobiliario necesario. Tenemos que decirlo de que los profesionales que están trabajando, están llevando su propio material de escritorio, se están prestando mobiliario y eso no puede ser. Velázquez es sincero y dice que en las actuales condiciones, sin centros de aislamiento para COVID-19 u hospitales de segundo nivel y de tercer nivel correctamente equipados, Tarija no está preparada para encarar una segunda ola o un rebrote del coronavirus. Lo básico, estimado Wilma, el tema de bioseguridad, el tema de la ropa de trabajo, el tema de los insumos de bioseguridad, son tres factores importantes para el tema de seguridad. También atender la infraestructura. En esta época de lluvia la mayoría de los establecimientos están totalmente deteriorados, más llueve adentro que afuera.